Vale, seguimos con Luquichar, es una de las canciones que más la gente está esperando, no sé por qué, yo desconozco completamente, ya os digo, yo intento no meterme mucho en TikTok, aunque, para que os voy a engañar, siempre estoy metida en TikTok, es que es muy entretenido, pero, ¿sabes? Siempre que me sale algo así, pues intento como pasarlo para no hacerme spoiler, porque la canción anterior me sonaba, yo creo, que de TikTok, no sé, luego me dejáis en comentarios de que me suena. Y esta es una de las canciones que he escuchado que la gente más está esperando, y de hecho, antes estaba yo en el directo, en el chat en directo, antes de que se estrenara sin Yolanda, y la gente estaba como diciendo mucho, hablando mucho sobre esta canción, así que a ver, vamos a ver. ¡Esa parada! ¿Cómo? Es que veis lo que hace, no, no, os lo juro por mi madre, os lo juro, os lo juro, os lo juro, veis lo que hace, no, no estar, esto me, llego a estar en España, y hubiera sabido que ellos dos salen, pero como estoy aquí en México, no estoy tan metida, no me enteraba, ¡ay, que no puedo más! ¡Ay, ay, ay! Me da cara así de ponerme, ¡ay, ay, ay, que no puedo, no puedo! La gente que no me diga que soy exagerada, porque a mí todo esto me emociona demasiado, yo no puedo, no puedo, ay, otra vez, otra vez, otra vez, no me he concentrado ni la letra, no sé ni lo que dice, solo el principio de Gabito, pero es que ya ha sido escucharlos a ellos, y ya era como, ¿qué? Gallos de Luquechar, pa' la niña riri, bombón y friki, quieren veljear, arriba del meiba, como en el baisseré, ruedas de cristal, pues que cabenema, que estrellas se van, charola del gula, ya sé nomás, en un temazcal, parezco mazón, nivel 33, tener un pinito aquí hay, y pa' la llora y su bolso Hermes, por un rato nomás, quiero su labial, pero mi cuerpo, al rato lo guacho, después nos vemos, sin Yolanda, Mari Carmen, en una isla, en Playa del Carmen, color rebotan, huele a baccarat, a las dos, es que justamente antes, yo como que no me quedaba muy claro el concepto de sin Yolanda, sabes, en España yo creo que esto no se usa, lo de sin Yolanda, y si se usa yo no me he enterado, pero yo he preguntado a mis amigos de aquí de México, digo, concretamente sin Yolanda qué es, y me han dicho eso, que es como sin llorar, y que cuando dice Mari Carmen es como, como que niña no llores, no sé, si no es así, me lo dejáis en comentarios, pero ay, que es que no puedo con esta canción, no puedo, no puedo, no puedo, es la puta hostia tío, esto, esto va a ser criminal, me desmayo. En, en una isla, en Playa del Carmen, color rebotan, huele a baccarat, a las doce se le da olvidar, que son princesas y van a chingar plata, forma a botella y no son de cretar, ¡Dios mío! Escalados con pagavito, un pan de cretar, ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se escucha un liquidito, ay, Dios mío, Dios mío, esto es una obra de arte, Rebozando con pagavito, un pan atalón, a los Joté, ¡Ay! ¡Ahí! no más y 30 millones con el continental las barandolitas 7 de un bodapec como en el vice del suerte clave de mal Me matan las paradas, las paradas musicales me revientan la cabeza Y hace nomás sin Yolanda, Maricarmen, en una isla Y no son de prestar Gracias por ver el video